¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Promediando la semana se acerca el último miércoles del mes de octubre y llega con cambio de tiempo afectando a gran parte del país con el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad. Es más, cerca de 10 provincias argentinas se encuentran bajo alerta por este fenómeno que va a estar afectando al área central de nuestro país y también a parte del norte argentino con la llegada del viento del sector sur. En tanto, la Patagonia, ¿se preparan para nevadas? Bueno, en un ratito les cuento, pero arrancamos directamente por el noreste y litoral argentino. El termómetro para nada tímido para la mitad de la semana con máximas de entre 30, 31, 34 grados. Calor agobiante, pesadito, con la humedad característica, con el aumento de la nubosidad desde la media mañana y con el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad en la provincia de Formosa, en Chaco y en Corrientes, sosteniéndose durante gran parte del día esta situación. El cambio de tiempo en la provincia de Misiones llegaría sobre el final del miércoles y ya prácticamente entrada la madrugada del jueves. Fuertes ráfagas del viento del sector sur para el área central y como vemos en pantalla, el paraguas como gran, gran protagonista principalmente. Desde la madrugada y la media mañana se van a hacer sentir estas lluvias y tormentas de variada intensidad. Acá vemos nubes con rayos en la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos. Esta situación se va a extender también a Córdoba, a la provincia de Buenos Aires y un remanente puede quedar en la provincia de La Pampa. Toda el área afectada por este fenómeno bajo el alerta amarilla que puede incluir la abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, las fuertes ráfagas del viento del sector sur y la ocasional caída de granizo. Una situación que reitero se va a dar durante la primera parte del día miércoles porque luego, gracias al viento sur, las nubes se van a estar desplazando este frente de tormenta desde el oeste hacia el este, abandonando la región, ya dando paso a la segunda parte del día con nubosidad variable y mejoras en el tiempo. El leve descenso de la temperatura también dirá presente en la región de Cuyo, lejos de esas máximas superiores a los 30 grados que registraron el día martes, bueno, miércoles con nubosidad variable, un remanente de lluvias en la provincia de San Luis con fuertes ráfagas del viento del sector sur, principalmente en la primera parte, ya que hacia la tarde o noche las ráfagas serán de direcciones variables pero con velocidad en disminución. La provincia de San Luis también incluida dentro de la alerta amarilla por este fenómeno de tormentas fuertes. ¿Qué es lo que va a suceder en el noroeste argentino? Les espera un miércoles bastante ventoso. Si nos vamos hacia el oeste, el viento sonda va a decir presente durante gran, gran parte del día miércoles. Si nos vamos hacia el centro y hacia el este, el viento sur comenzará a llegar y repercutirá levemente en las temperaturas porque volvemos a ver marcas bastante altas para esta altura del año. 27, 31 y 33 grados nuevamente calor en Santiago del Estero y en Tucumán. Me quedo en Santiago porque desde la madrugada del miércoles van a estar recibiendo algunas lluvias y tormentas de variada intensidad principalmente en el extremo sur con el límite de la provincia de Córdoba. Luego va a comenzar a mejorar la situación pero así a la tarde o noche aumentará la nubosidad en la franja central del noroeste argentino con algunos chaparrones aislados. Ya las mejoras recién sobre el día jueves. La Patagonia de punta a punta bajo alerta amarilla por vientos intensos. Rafa, que pueden superar los 80 kilómetros por hora durante todo el día sostenido el viento del sector oeste que va a repercutir directamente en las temperaturas. Volvemos a hablar de mínimas de tan solo un dígito, 2, 3, 5 grados con buena amplitud térmica, máximas de hasta 14 grados aumentando la nubosidad y desde la media mañana hacia la tarde desarrollo de inestabilidad, algunas precipitaciones en el extremo sur afectando a la provincia de Santa Cruz y de Tierra del Fuego y no se descarta también en parte de Río Negro algunas nubecitas dando vuelta, amenazantes que tengan ganas de largar algún chaparrón loco que esté dando vuelta por allí. Poco más estable la situación en la provincia de Chubut con cielo parcialmente nublado y no se descarta la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nevada en la zona de Cordillera y Precordillera. Y les recuerdo, si necesitan más información se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Yo los veo en la próxima, muchísimas gracias y que tengan un excelente día miércoles.